Se ha tomado por prácticamente la unanimidad de la sala la decisión de ir a la segunda comisión investigadora continuadora de la anterior sobre listas de espera en Chile. El foco está situado tanto en los hechos ocurridos en tiempo del presidente Piñera, en su gobierno, en el Servicio de Salud Norte, con la importación de falsos médicos que no eran especialistas para atender a miles de personas con fraude al fisco, más los graves hechos ocurridos recientemente en los últimos dos años en el Hospital Regional de Rancagua, donde se falsificaron listas de espera. Pero esto es la punta del iceberg, porque estamos convencidos que el drama social en Chile está extendido en muchos hospitales del país. Y por eso, a mayor abundamiento, quiero anunciar que hoy va a concurrir por la tarde a las 6 el Contralor General de la República, quien traerá un nuevo informe sobre las listas de espera en más de 20 hospitales de Chile, que esperamos sea una pieza fundamental en la investigación que vamos desarrollando, y además sobre los retardos en la construcción de diversos hospitales del país, que a propósito del decreto del actual gobierno, que ha suspendido la construcción de consultorios, servicios de urgencia de alta resolución y hospitales, creemos que está colocando en jaque la salud del país, porque la autoridad equivocadamente puso en un dilema. O ustedes quieren absorber la lista de espera a cambio de dejar de construir consultorios y hospitales, o bien seguimos construyendo, pero la lista de espera va a crecer. Ese falso dilema que la autoridad ha puesto, queremos desmentirlo taxativamente, y por eso creo que hoy será un momento muy fundamental para que esto se aclare. Y en segundo término, hoy vendrá la subsecretaria de Salud Pública para aclarar la grave situación de la epidemia del VIH, las contradicciones en que ha incurrido la autoridad en las cifras que se han entregado de muertes, y al mismo tiempo las agrupaciones de VIH que están hoy día muy disconformes con la falta de acceso al T-Rápido de VIH, con la confusión que hay en las materias de ordenamiento de cómo se combate esta epidemia, y sobre todo en la forma en que Chile sale de este triste ranking de ser el número uno en Latinoamérica en materia de VIH. Esos son los hechos que nosotros vamos a indagar. Y por último, quiero anunciarles que en el mes de mayo pondré en tabla el proyecto de ley de eutanasia en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.